Hmm, ¿por dónde empiezo? Ya sé, pintaré mi casa de rojo. Menos mal que tengo una esponja especial para esto. Estas huellas parecen ladrillos. Tendré el mejor diseño. Las chicas estarán celosas. Ya falta poco. ¡Listo! Mi casa es perfecta, como yo. ¡Oh, me olvidé de agregar unas decoraciones como en mi juego! ¡Mucho mejor! Y voy a colocar césped también. ¿Ventana redonda? Este no es mi estilo. Mejor una ventana cuadrada. ¡Mucho mejor! Y habrá una segunda ventana aquí. Un par de detalles más y mi casa estará lista. Esperen un momento. ¿Qué pasa con mi techo? Todavía está en blanco. Esto no funcionará. Voy a usar mi motosierra. ¡Oh, qué calor! Pero aún no he terminado. ¡Mucho mejor! Ahora puedo hacer un techo mucho más bonito. El color de las olas del mar encaja perfectamente aquí. ¡Sí! ¡Genial! Voy a usar estas pegatinas para decorar el techo. Ahora se ve mucho mejor. Lo único que faltan son los faroles. ¡Todo listo! Les presento la casa de mis sueños. ¡Vaya! Parece que Ken hizo lo mejor que pudo. Tengo que pensar en algo. Tengo una idea. Primero que nada, necesito un disfraz para esto. Me veo como un artista. ¿Qué color debo elegir? Este tono de rosa es mejor. Es hora de ponerse a trabajar. ¡Genial! Ahora tengo que pintar las ventanas. Voy a dibujarles corazones. ¡Oh, qué lindo! Me gusta mucho. Ahora voy a pintar el techo con otro tono de rosa. ¡Qué belleza! Pero falta algo. Primero necesitaré el disfraz adecuado. ¡Mi traje de jardinera! Mucho mejor. Ahora voy a decorar mi casa con estas hermosas plantas. ¡Guau! ¡Qué belleza! Además, tienen flores que huelen delicioso. Pero el techo aún está vacío. Voy a agregarle mi logotipo. ¡Ah! ¡Me caigo! Oh, estoy bien. Espero que el traje no se haya arruinado. ¡Excelente! Mi casa quedó genial. ¿A eso le llamas genial? No me hagas reír. Ahora voy a mostrarte lo que significa esa palabra. La casa tiene que ser negra para asustar a los enemigos. ¿Pero para qué la quemas? ¡Ah! ¡Escóndete! ¡Vaya! ¡Genial! Estoy de acuerdo. Se ve mucho mejor. Ahora, ¿dónde está mi libro de hechizos? No voy a hacer esto yo sola. Es hora de llamar a los zombies. Salgan, mis ciervos. Salgan de las tinieblas. ¿Quién me llamó? Aquí estoy, señora. ¿Qué quiere la señorita Merlina? Decora la casa. Por supuesto, señora. Como usted diga. Vamos a colocar esta lámpara aquí. La ventana va aquí, ¿verdad? Más a la izquierda, tonto. ¿Aquí? Mejor. Lo tengo. Gran elección. Bien hecho, zombie. Puedes comerte un ojo de goma. Gracias. Me encantan. No está mal, pero podría ser mejor. Es hora de agregar algunos murciélagos. Adelante, pequeños. Decoren las paredes. Bien hecho. Y el toque final está terminado. Oh, gracias, cosa. Es una buena idea. Vaya, chicos. Han hecho un buen trabajo. Sigamos. Este pasto verde no me gusta para nada. Voy a decorar mi jardín con esta poción especial. Tierra podrida, árboles marchitos y un cementerio con tumbas de mis antepasados. ¿Qué podría ser mejor? Maravilloso. Y el toque final será un pasillo decorado con velas. Estoy muy satisfecha con mi jardín ahora. ¿Esas son tumbas de verdad? Vaya. Oye, aléjate de aquí. No se permiten intrusos. ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Quién? Me asustaste. Oh, lo siento. No fue mi intención. Esas calaveras de Merlina me asustaron. Eres muy gracioso. Esa decoración es muy espeluznante. Pensaré en otra cosa. Ya sé. Necesitaré un poco de arena. Es suave y muy agradable al tacto. Y es justo lo que necesito para mi jardín. Fantástico. Listo. Ahora voy a escoger algunos árboles. Este no. Este tampoco. Hmm. Estas palmeras me gustan. ¡Wow! Perfecto. Es como estar en la playa. Ahora necesito un atuendo adecuado. Mucho mejor. Palmerita, ¿me das un coco? ¡Qué delicia! ¡Gracias! Esto es tan divertido. Me encanta la leche de coco. Mmm, delicioso. Ah, me olvidé de la valla. Tiene que ser rosa, por supuesto. Ahora puedo disfrutar. He terminado. ¡Vaya! ¡Qué buen diseño! ¡Wow! Yo también quiero decorar mi jardín. ¿Dónde está mi martillo? ¡Vamos! ¡Empecemos a decorar! ¿Qué es esto? ¿Qué haces en mi jardín? No me das miedo. Oye, oveja. Ven por aquí. Este es tu nuevo amigo. Cuídense uno al otro. Parece que el arbusto ha crecido demasiado. Tenemos que darle un corte. Y aquí está mi podadora. ¡Buen trabajo! Ahora tengo que construir una cerca. Para que los amigos de Merlina no se metan aquí. ¡Ah! ¿Qué es eso? Tengo que acostumbrarme. Hice mi mejor esfuerzo. ¡Sí! Hola, Merlina. ¿No quieres bailar? Bueno, es hora de decorar mi casa por dentro. Ojo mágico. Necesito que todo lo blanco se vuelva negro. Mucho mejor. Bien hecho. Vuelve al ataúd. Ahora voy a colgar los retratos de mis familiares. Madre, padre. Mi tío. Y mi hermano. Hmm. Falta alguien. Oh, cosa. Por supuesto. Espero que le gusten estas garras. Ahora necesitaré mi cofre. Necesito un lugar donde guardar mi libro de hechizos. Y estas calaveras crearán un ambiente adecuado para los rituales. Lo único que falta es una mesita de noche en la esquina. Y una lámpara. Mucho mejor. Por fin puedo hacer mis hechizos. Llamaré a mis amigas las arañas. Les pediré que hagan telaraños en las paredes. Luz. ¡Bravo! Es tan acogedor. Pero es algo incómodo estar sentada en el piso. Necesitaré algo un poco más suave. Ahora sí. Perfecto. Estoy satisfecha. ¡Vaya! Merlina decoró su casa por dentro. Yo también quiero. ¡Vamos, Ken! Me encanta el blanco, pero claramente es demasiado. Esto no funcionará. Tengo que pintar las paredes. Empezaré con el azul. Combina muy bien con el marrón. Y por supuesto con el verde. ¡Vaya! Genial. Me gusta mucho. Pero el piso es demasiado duro. Tengo que colocar algo suave y agradable. ¡Mucho mejor! Y también necesitaré un sillón. ¡Eso es! A Barbie le gustará esto cuando venga a visitarme. Todo tiene que estar simétrico. Ahora voy a colocar una mesita de noche en la esquina. Falta algo. ¡Oh, claro! Un estante para colocar mi colección de muñecos. Y por supuesto, un par de lámparas. Crearán comodidad y calidez a mi casa. ¡Genial! Es muy agradable estar aquí. Voy a tomar una taza de café. ¡Guau! Todos han decorado sus casas por dentro y yo no. Tengo que solucionar esto urgentemente. ¿Qué se me ocurre que Ken y Merlina no hayan usado? Ya sé. Una alfombra rosa. Se sorprenderán cuando vean lo suave que es mi hogar por dentro. Un par de trucos con tijeras. Y voy a hacer que estas paredes brillen. ¡Eso es! ¡Se ve tan suave! ¡Oh, Ken! Oye, tráeme esa mesa, por favor. Por supuesto, Barbie. Puedo hacer lo que sea por ti. Oh, es muy pesada. Digo, es muy liviana. Aquí está. Gracias, Ken. Bien hecho. ¡Oh, guau! No hay de qué. La decoración principal de mi casa será este hermoso espejo. ¡Hola, bonita! Oye, Ken, ¿eres tú? Coloca el armario en la esquina. Por supuesto. Aquí lo tengo. ¿Aquí está bien? Sí, perfecto, querido. Y aquí está mi alfombra en forma de corazón. Y voy a colocar mi asiento aquí. ¡Qué belleza! Estoy encantada. Voy a decorar mi estante con mis juguetes favoritos y mi maquillaje. Ahora puedo llamar a mis amigos para hacer una fiesta. Es tan acogedor aquí. ¿A qué huele? Huele delicioso. Voy a averiguar. La, 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 la. Oh, ¿qué es esto? Vaya, ¿quién está haciendo una barbacoa? Sí, casi listo. Ya puedo voltear las chuletas. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! Ven a visitarme. ¿De verdad? Oh, gracias. Esta hamburguesa es para ti. ¡Buen provecho! Gracias, Ken. Oye, Merlina, ¿tú también estás invitada? No, gracias. ¿Qué quieres, cosa? Oh, está bien. Sabes persuadirme. Bien, viniste. Fiesta de vecinos. Aquí está tu hamburguesa, Merlina. Es muy sabrosa. Gracias. Realmente lo es. Genial. Buen provecho, chicas. Vaya, chicas. Miren qué genial es este lugar. Hola, chicas. Estudiaremos juntas. Propongo elegir las camas. Yo me quedo con la de abajo. Y yo estaré en la de arriba, por supuesto. Oh, creo que olvidé mi maleta abajo. ¿Cómo puedo subirla? Tal vez es hora de usar un poco de magia. Ven a mí, mi pequeña almohada. La tengo. Y todo lo demás también. Ahora solo tengo que levantar la manta. Será un poco pesado. Voy a tener que sudar un poco. Ven aquí. Eso es. Un poco más. Oh, creo que me excedí un poco. Necesito ayuda. Sí, sí. Ríanse lo que quieran. Voy a decorar mi cama. Es hora de que desempaque mis cosas. Vamos a ver. Oh, no. Qué desastre. Mi maleta está completamente mojada. ¿Qué voy a hacer con todas estas cosas? Están empapadas. Parece que puedo ayudarte. Espera un segundo. Ahora tus cosas estarán secas. Genial. Gracias. Creo que ya es suficiente. Oh, no. Ahora todo está en llamas. Hay un agujero en el cuaderno. Detente ya. No hay plantas en absoluto en este cuarto. Es hora de arreglar eso. Vamos a agregar algunas flores. Oigan, ya basta. Dejen de hacer este desorden. Suficiente. Voy a volverlas a la maleta. Se quedarán ahí hasta que aprendan a comportarse. Vamos, métanse. Listo. Ahora vivirán debajo de la cama. Adentro. Es hora de que yo también desempaque mi maleta. Conociendo mi naturaleza de mal genio, siempre llevo lo esencial conmigo. ¿Para qué necesito un extintor de incendios? ¡Apchí! ¡Oh, no se asusten, chicas! ¡Qué terrible! Sé qué hacer en tales situaciones. Ahora voy a arreglarlo todo. Mucho mejor. No le presten atención a las pequeñas cosas. La principal es que el fuego ha sido eliminado. La demás no importa. Nuestras camas están hermosas. Mi cama es tan suave. Parece una nube. Y la mía se ve mejor de lo que era. También me gusta mi nueva cama. ¡Y la mía! Miren esas decoraciones. Es hora de revisar el horario. ¿Cuál será la primera clase? Leyes de magia. Es hora de hacer la mochila para ir a clase. Chicas, no lleguen tarde. La primera clase debe ser interesante. Estoy lista. Nosotras también estamos en camino. Así es, Mónica. ¿Estás lista? No hay que llegar tarde a la primera clase. Me pregunto cómo será nuestro maestro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bienvenidas a la escuela de magia. Oh. Bienvenidas. Soy su maravillosa profesora. Espero que estén listas para comenzar. Pero primero veamos qué pueden hacer. Jess, serás la primera. ¿Yo? Pero no quiero. Está bien. Muéstranos lo que puedes hacer. Vamos, adelante. ¿Qué puedo hacer? Ah, bien. Miren esto. Voy a controlar las burbujas. Bien hecho. Y también puedo hacer malabares. Y levantarlas. Oh, no. No tan alto. Creo que las burbujas ya no me obedecen. Van a caer. Oh, pero qué desastre. Ups. Lo siento. Todavía tienes mucho para aprender. Siéntate. Veamos qué puedes hacer tú, Grace. Estoy lista. Sorpréndenos. Voy a crear un pequeño tornado. Me gusta hacer esto. Solo tengo que ampliarlo un poco más. No está mal. No está mal. Pero creo que es suficiente. Grace, deténlo antes de que hagas un tornado. No puedo detenerlo. No me escucha. Espera. Oh, no. Creo que se salió de control. ¿Pero qué fue eso? Estoy muy mareada. Lo siento. ¿A dónde vas? Aún no he terminado contigo. Grace. Déjeme mostrarle lo que puedo hacer yo. Voy a empezar con algo simple. No está mal. No está mal. Bien. Ahora voy a hacer algo más difícil. Un corazón de fuego. Impresionante. Es para usted. Oh, no. Caliente. Muy tarde. Qué desastre. Lo siento. Con esto se me acaba la paciencia. Está bien. Me iré. También quiero mostrarle lo que puedo hacer. Está bien. No creo que sea peor. Yeah. Espera. Espera. Un momento. Un poco más. Tal vez sea mejor alejarse antes de que pase algo malo. Oh, pero qué belleza. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué son estos arbustos? Oh, no. Se salió de control. Sáquenme de aquí. ¿Sophie? La campana sonó. Hora de descansar. ¿A dónde vas? No las dejaré irse. Chicas, vamos al recreo. Alto ahí. Y bien, ¿les gustó la primera clase? Creo que estuvimos geniales. Tengo una idea. Hagamos una fiesta para celebrar. Lo único que necesitamos es música. Y este hermoso detalle. ¿Qué les parece? Una bola de discoteca. Se ve genial. Ahora encendamos la música. Hora de divertirse. ¡Qué bien! Tengo una idea. ¿Qué podría ser mejor que algodón de azúcar? Es un poco aburrido. Puedo arreglarlo. Mucho mejor. Yeah. Creo que necesitamos algunas bebidas. Unos batidos brillantes. Chicas, sírvanse. Sírvanse. Uno para cada una. Increíble. Yo también tengo algo. Palomitas de maíz. Voy a prepararlas en un par de segundos. ¡Guau! ¡Qué bien! Oh, se salió un poco de control. Pero no importa. Fue divertido. No sé qué hacer. Susie. Me pregunto qué está haciendo. Claramente tiene un plan. Necesito esta escalera. Oh, cuánto polvo. ¿Qué está pasando? Tengo un ingenioso plan. Y lo hice realidad. Resultó incluso mejor que el papel. Es el dormitorio de mis sueños. ¿Pero qué has hecho? ¿Para qué construiste todo eso? Para tener mi propio territorio. Bueno, si es así, yo también pensaré en algo. Oh, ¿de dónde hay tanta basura acá? Tendré que botarla. ¿De dónde viene tanta basura? ¡Oh, mi cabeza! Zack, ¿qué estás haciendo? Estoy realizando mi plan. Bueno, no se parece mucho. Bueno, lo terminaré en otro momento. El mío es mejor. Mientras Zack duerme, tengo que robarle la almohada. Oye, ¿qué estás haciendo? Es mía. Dámela. No, ni lo pienses. Todas estas almohadas son mías ahora. Claro que no. Esta pertenecía a mí. Déjala. Arruinaste la almohada. ¿No quieres compartir? Tómala. Está bien, ya no la quiero. Tengo muchas almohadas por aquí. ¿Por qué necesito todos estos pedazos? Tengo una idea. El delicioso almohada. El delicioso almuerzo está listo. El pavo se ve muy bien. Pero no lo necesito. Cogeré el mantel. Es hora de correr. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué los platos están en el suelo? La cena perfecta está arruinada. Tengo que calmarme. Menos mal que tengo la habitación de papita aquí. Es muy relajante. Genial. La hamaca fue mi mejor idea. Ahora voy a tener una fiesta zombie. Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es todo esto? Es un platillo volador. Genial. También quiero algo así. Susie, es un problema muy fácil. Pero no sé cómo resolverlo. Oye, apresúrate. Sí, definitivamente voy a resolverlo. Pero, un momento. Necesito estas hojas. ¿Qué pasó? Ladronzuela. Susie, te voy a poner en lista negra. Sabrás cómo hacer bromas. Genial. Realmente necesitaba estas hojas de notas. Tengo una pared muy bonita. Parece que Zack se ha ido a algún lado. Genial. Es hora de comer algo. Qué bueno que siempre tengo un montón de dulces. Zack, ¿qué estás haciendo? Comiendo chocolate. No te acerques a mi comida. Tengo una idea mejor. Voy a conseguir algo delicioso de la máquina. No tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? Oh, algo cayó. Oh, algo cayó. Es un Kit Kat. Increíble. Voy a intentar golpear más veces. Funciona. Los dulces caen uno por uno. Continuemos. Oye, ¿quieres darme una explicación? Oh, vaya. Guardé de seguridad. No lo reconocí. Creo que tengo que irme. Oye, ¿qué estás haciendo? Dame mi placa. Ups, la dejé caer accidentalmente. Ahora tengo que llevarme la máquina. Oh, sí. Encontré mi placa. Qué extraño. No está la máquina. Los perdí. Tengo que ir a relajarme a mi cuarto de descanso secreto. Me encantan los cocteles. Es como estar en la playa caribeña. ¡Qué genial! Ahora tengo una máquina llena de dulces solo para mí. ¡Guau! ¿Qué es todo eso? Es una máquina de dulces y ahora es mía. Es mucho mejor que tu pequeña nevera. Oh, tengo que descansar un poco. Dulces sueños. ¡Vamos, vamos! Tengo que hacerlo. ¡Sí, lo logré! ¡Genial! ¡Me encanta jugar! Es tan emocionante. ¡Vaya, qué hermosa consola! ¡Stop! Se ve genial. Zack, déjame jugar. ¡Alto ahí! No puedes cruzar esa frontera. Oye, ¿qué estás haciendo? Nuestra habitación es compartida. Bueno, entonces te declaro la guerra. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, no! ¡Es una bomba! ¡Gran vuelo, Zack! ¡Genial! Ahora tengo la consola. ¡Es hora de jugar! Susie lo consiguió. Es una chica astuta. ¿Guerra dices? ¡Guerra tendrás! ¡Au! ¡Qué dolor! ¡Estoy mareada! No invadirás mis fronteras. Pues ya lo hice. Fingí estar desmayada. Está bien, ahora no voy a parar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hacen tanto ruido? Oh, veo que están jugando juntos. ¡Qué lindo! ¡Bien hecho! ¡Toma esto! ¡Nuestra batalla aún no ha terminado. Es hora de descubrir quién es el mejor. Veamos cómo está el enemigo. ¡Te veo, Susie! Tengo un arma peligrosa. ¡Ten cuidado! Sugiero que te rindas. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, no! ¡Susie me engañó! Puso unas piernas falsas. ¡Sorpresa, Zack! ¡Toma esto! No debes meterte en mi territorio. ¡Déjame ir! ¡No veo nada! ¡Nos caeremos! ¡Detengo! ¡No! ¡Escapé! ¡Manos arriba! ¿Me disparaste? ¡Se acabó el juego! ¡Susie, para! ¡Tenemos que calmarnos! Creo que exageramos un poco. Eso es seguro. Ahora nuestra habitación no se ve muy bien. ¿Podemos hacer las paces? Es una buena idea. ¡Susie, mira qué buen tiro! ¿Quieres algo delicioso? Tengo un camión lleno de dulces. ¡Genial! ¡Gracias, Zack! ¡Eres tan cariñoso! No es nada, Susie. ¡Hay que jugar juntos! Parece que Quentin decidió pintar su casa. Creo que es una buena idea. Esa pintura me gusta. Esa pintura me gusta. Pero creo que debiste usar algo de protección. ¡Ahora tiene un montón de pintura en la cara! ¡No esperaba eso! ¿Qué estás haciendo, Mari? ¿Estás pintando tu casa con esmalte de uñas? Creo que no terminarás nunca. Parece que Mari ya sabe qué hacer. Quentin la inspiró. Ella no va a pintar su casa. Va a forrarla con una hermosa tela de peluche rosa. Creo que es una buena idea. Además, es muy suave. Parece que Quentin decidió agregar un poco más de color. Pero tienes que tener cuidado. ¡Oh, no! Creo que manchaste a las chicas. Y ahora están muy enojadas. Y ahora una mano espeluznante te persigue. Afortunadamente, Quentin pudo esconderse en su techo. ¡Bien hecho! Es una buena razón para agregarle a tu casa una bandera de multidoo. Parece que Quentin está muy contento con su casa. Pero parece que le falta algo. Y va a seguir pintando. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Oh, entiendo! Es un balón de fútbol muy original. Me pregunto qué está haciendo Mari. Está usando unos discos. Aún no lo entiendo. Bien, veamos. ¡Oye, ten cuidado! ¡Qué bueno que estés bien! ¡Qué buena idea, Mari! Esos discos quedaron perfectos. Muy romántico. Parece que Quentin tiene otra idea. Va a decorar su techo con pegatinas. Creo que se ve muy bien. Creo que se ve muy bien. Parecen tejas. Y miren, dibujó otra pelota. Esta vez de básquet. Y le agregó un aro de baloncesto. ¡Qué buena idea! ¡Oh, no! ¡Ese no fue tu mejor tiro! Parece que a Merlina no le gustan los deportes. Desinfló tu pobre pelota. Lo siento, amigo. Merlina también decidió decorar su casa. Sí, ese no es el color más bonito, pero bueno, es su estilo. Y por supuesto, va a agregarle algunas rejillas a su casa. ¿Quién lo dudaría? Me pregunto qué más va a hacer. Parece que cosa tiene una idea. ¿Para qué necesitas ese cuchillo? Oh, entiendo. Más protección. Vaya. Y le agregó algunas decoraciones en forma de ojos. ¡Qué espeluznante! ¡Bien hecho, chicos! Oye, ¿para qué necesitas ese palo? Bueno, no sé qué va a hacer, pero creo que tiene una idea interesante. Y Cosa está ayudando. ¡Qué buen compañero! Oye, mira. Cosa te trajo un árbol. ¡Buen chico! Pero parece que a Merlina no le gusta. Va a decorarlo con unos ojos. Ahora sí, ese es su estilo. Es espeluznante, pero a Merlina le gusta. Eso es lo que importa. ¿Qué es eso? ¿Para qué necesitas esos huesos? Parece que los está sembrando. Y ahora los va a regar. Me pregunto qué pasará ahora. ¡Miren eso! Están saliendo manos de la tierra. ¡Qué terrible! Oh, claro. Un ataúd. Era obvio, ¿verdad? Me alegra que hayas terminado, Merlina. Quentin decidió decorar su patio de un modo más deportivo. Me gustan esas banderolas. Bien. No entiendo qué es eso. Ya lo averiguaremos. ¡Oh, vaya! Dibujó un campo de fútbol. Genial. Ahora necesitas los arcos. Pero creo que necesitas dos, ¿verdad? Ahora puedes jugar. ¡Bien hecho! Eres todo un campeón. Quentin puede divertirse muy fácilmente. Ahora necesitas un buzón. ¡Qué hermosa rana! Creo que todo quedó muy bien. Veamos qué está haciendo Mari. Mari decidió comenzar con el buzón. Pero no todo es tan simple. Va a decorarlo en forma de flamenco. Es muy creativo. Creo que se ve muy bien. Miren esas hermosas alas. ¡Qué belleza! ¿Para qué necesitas todos esos peluches? Creo que va a decorar la casa. Todo es tan suave. Y muy tierno. ¡Qué hermoso corazón! Se nota que a Mari le gusta el color rosa, ¿verdad? ¡Oh, miren! Está agregando más corazones. ¡Qué belleza, Mari! Sí, hiciste un buen trabajo. Esa alfombra con almohada se ve muy acogedora. Pero lo único que puede molestar a Mari... es la pelota de Quentin. ¡Oh, no! Creo que se acerca una pelea de vecinos. ¡Buen tiro, amiga! Ya, dejen de discutir, chicos. Parece que a Merlina no le importa. Ella está disfrutando de su casa. Además, Cosa le está trayendo algunos cocteles. Muy cómodo. Muy bien. Es hora de hacer las decoraciones del interior de la casa. Veamos qué ideas tiene Merlina. Ella decidió pintar el interior de negro. No me sorprende, la verdad. Se ve muy espeluznante, lo que significa que es perfecto para Merlina. ¡Qué hermosa decoración de murciélago! ¡Me gusta! Creo que quedó muy bien. Oye, mira. Parece que Cosa también está decorando la casa. ¡Oh, entiendo! Tiene su propio espacio. ¿Para qué necesitas esa rueda? ¡Oh, entiendo! Es una mesa. Muy ingenioso. Creo que está quedando muy bien. Ese candelabro le agrega mucho estilo. Ahora va a clavar algunos clavos en la pared. ¡Guau! ¡Quedó increíble! ¿Qué es eso? ¿Pelarañas? Hmm. Bueno, como quieras. Con tal que te guste. ¡Oh, entiendo! ¡Una bola de adivinación! Este lugar se ve muy bien. ¡Oh, es para comunicarse con sus padres! ¡Qué ternura! Veamos qué está haciendo Quentin. También va a pintar las paredes. Él las pintará con el mismo color azul. Y decidió agregar algunas pegatinas. Se ve muy interesante. ¿Para qué necesitas ese pegamento? ¡Oh, vaya! Parece una casa de Lego. ¡Me gusta! Se ve muy inusual. Además, es muy cómodo. Puedes colgar todo lo que quieres. Me gustan esas figuras. ¡Oh, vaya! ¡Qué ingenioso! Creo que está usando todos sus personajes favoritos. ¡Más Lego! A este chico le gusta mucho divertirse con ese juguete. ¡Muy bien! Es hora de agregar otras decoraciones. Esta vez usará juguetes de Minecraft. Creo que se ve muy divertido. Por supuesto que vas a jugar. ¿Quién lo dudaría? Parece que falta algo. Pues claro, luces. Quentin usará una patineta y va a enroscarle estas bombillas en vez de ruedas. Creo que es muy ingenioso. A mí también me gustaría tener una lámpara así. Veamos cómo está Mari. Ella también tiene que decorar su casa. Por supuesto que va a pintar sus paredes de color rosa. ¡Excelente! Pero, ¿qué tal una decoración más glamurosa? ¡Oh, oh! Creo que te manchaste la cara. Pero no importa. Se lo decimos después. No hay que interrumpirla. ¡Guau! Mari cubrió las paredes con una tela brillante. Una alfombra peluda. Por supuesto que sí. Un espejo peludo. Y algunas repisas también. Pero eso no es todo. Parece que Mari tiene otra idea. ¡Guau! Las paredes se ven algo vacías. Así que hay que llenarlas con estos hermosos pósters. ¿Qué es eso? ¿Una cocinita? ¡Qué belleza! Y el toque final, una guirnalda. ¡Bien hecho, Mari! Es la hora del té. Vamos a celebrar tu nueva casa con estas deliciosas galletas. No creo que a sus amigos les importe que tengan las porciones más pequeñas, ¿verdad? Después de todo, Mari ha trabajado muy duro hoy. ¡Buen provecho, chicos! ¿Qué opinan de la casa de Mari, chicos? Escriban en los comentarios. ¡Miren eso! ¡Es la mascota de Mari! ¡Qué hermoso gatito! Parece que Mari decidió hacerle una casa también. ¡Veamos qué tiene en mente! ¡Qué bien! ¡Le hizo un rascador para sus garras! ¡Un unicornio! ¡Qué belleza! ¡Va a acompañar al pequeño! La cama, peluda, por supuesto. Y algunas cortinas también. ¡Muy bonito, Mari! ¡Tu gato estará contento! ¡Escuchen cómo ronronea! ¿No es dulce? ¡Me pregunto qué asustó tanto a Mari! ¡Oh, es una rata! ¡Pero no es solo es una rata! ¡Es la mascota de Quentin! ¿Se preguntan cómo Quentin va a decorar la casa para su mascota? ¡Por supuesto que tendrá un estilo deportivo! No estoy segura de que la rata entrene, pero creo que le gustará. Espero que Quentin no se haya olvidado que la casa es para la rata y no para sí mismo. ¡Miren eso! ¡Es un coche! ¡Qué belleza! Veamos si a la rata le gusta. ¡Sí, miren! Ya empezó a correr en la rueda. Es una rata muy deportiva. Y parece que el auto también le gustó. Me alegra que estén contentos, chicos. ¿Cómo vas tú, Merlina? Parece que Cosa también quiere que decores su casa. Empezamos con un retrato de Cosa. Una bañera, una cama, algunos barnices para sus uñas. Y una crema de manos. Creo que a Cosa le gusta. Se ve muy acogedor. Creo que es hora de una manicura. Parece que a Cosa le gusta. Parece que Mari decidió salir a su patio por la noche para ver algunos videos de Multidoo. Y parece que Merlina y Quentin también están interesados. ¡Oh, miren eso! Los vecinos se juntaron para ver los videos juntos. ¿No es lindo? Creo que siempre es mejor compartir. Tenemos que deshacernos de toda la basura. ¿Por qué hay tantas cosas innecesarias? Nunca pensé que mis habilidades serían tan útiles para una limpieza. Incluso puedo mover las camas. Pero eso no es suficiente. Lo principal es deshacerse del resto de la basura. ¡Listo! ¡Fue un éxito! ¿Qué tenemos en el plano? Ahora trabajas tú, Lily. ¡Encantada! Plantaré unas semillas mágicas. ¡Y yo lo cubriré con agua! Por cierto, también es mágica. Ahora crecerá una hermosa cama. ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Genial! ¡Bien hecho! Pero una cama no será suficiente. Usaré mis superpoderes. ¡Listo! Ahora tenemos dos camas. Chicas, es hora de empezar a pintarlas. Esto es muy relajante. Pero las plantas interfieren con la pintura. ¡Qué horror! Está muy sucia. La pintura debería ocultar esto. Quedará muy bonito. ¡Mira! También tengo que pintar la escalera. Me gusta mucho pintar. Y este es mi color favorito. Subiré al segundo piso. También tengo que pintar aquí. ¡Mira qué hermosa cama tenemos! Chicas, somos muy buenas en esto. Hemos terminado la primera etapa. Es hora de agregar un poco de comodidad a estas camas. Tienen que ser muy acogedoras y suaves. Y no estaría de más decorarla con plantas. ¡Qué bonito! Las plantas son los mejores amigos del hombre. Y no solo puedo hacer una decoración. Puedo hacer cualquier cosa. Como estas cortinas. Para que nadie me moleste al dormir. Ya casi has terminado, Lily. Es hora de perfeccionar mi cama también. Nada más suave que una nube blanca. Voy a distribuirlo alrededor. Ahora tengo que añadir un poco de luz. ¡Qué belleza! Es como si estuviera sentado en las nubes. Yo también traeré muchas mantas y almohadas. Pero esto no será suficiente para mí. Será perfecto cuando agregue una piscina. Lucy, ¿puedes ayudarme? Necesito que lo infles. Fácil. ¡Gracias! ¡Genial! Solo queda rellenarla con agua. ¡Perfecto! Ahora mi cama es mucho más divertida. Nada mejor que divertirse en la piscina. Creo que todos estarían de acuerdo conmigo. Aunque falta algo. Lucy, necesito tu ayuda otra vez. ¿Me puedes secar? Por supuesto. No hay nada más acogedor que una manta roja y almohadas rojas. Me ha dado mucha hambre. Creo que sé lo que voy a comer esta noche. Primero necesito una fogata. Ahora prepararé malvaviscos. Chicas, deseenme buen provecho. Algo falta aquí. Necesito agregar algunos detalles. Como flores. Combinan muy bien. Y también necesito un poco de luz. Tengo hambre. ¿A nadie le importa si hago crecer un naranjo por aquí? Vaya. Creo que es una buena idea. Genial. Me encantan las naranjas. Además, es una buena opción para un almuerzo saludable. Estoy de acuerdo con Lily. También me faltan detalles. Creo que estas cortinas rojas encajarán perfectamente. Ahora me siento como en casa. Es tan acogedor y hermoso. Y también necesito agregar algo de luz. Ahora está perfecto. Me falta algo. ¡Exacto! Prepárate, pescado. Voy a prepararte en unos momentos. No te preocupes. Te salvaré. ¿Dónde está el pescado? ¿Ahora qué voy a comer? Ahora tengo un amigo. Lo llamaré Nemo. Mi pequeño mundo acuático será mucho más bonito. ¿Qué más puedo añadir? Lo sé. Me vendría bien poner una cortina. Así crearé una sensación completa de privacidad. Y, por supuesto, un poco de luz. ¡Qué belleza! Yo echo mucho de menos a mis amigas las nubes. Pero voy a arreglar eso rápidamente. Y esto no es todo. Un arco iris encajará perfectamente entre las nubes. ¿A quién no le gustan los arco iris? ¡Qué bonito! Pero tenían razón, chicas. Las cortinas también serán útiles. Ahora sí parecerá que estoy en las nubes. Solo falta agregar un poco de luz. ¿Qué tal? Yo creo que se ve muy bien. Chicas, hemos terminado. Hagamos una fiesta para celebrar. Nos esforzamos tanto. Miren lo que traje. Yo también traeré algo. ¡Qué delicioso pastel! Solo tengo que añadir unos detalles más. ¡Vaya pastel! Esto es exactamente lo que necesito. ¿Pero qué está pasando hoy día? ¿A dónde se va mi comida? ¿Chicas? Traje un pastel. Comamos pronto en honor a nuestras nuevas cabañas. ¡Gracias! ¡Delicioso! ¡Qué bueno que hayan más pedazos! Jess, ¿qué has hecho? ¿Por qué robaste mi pastel? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo no te da vergüenza? ¡No! ¡Lo arruinaste todo! ¡Ahora tendremos que volver a construir todo de nuevo! ¡Ese helado se ve apetitoso! ¡Oh, sí! ¡No puedo contenerme! No veo nada bueno en esos helados fríos. No hay nada más que chiles. Sin embargo, podría ponerse un poco más picante. Esto requiere más pimienta. ¡Achú! ¡Lo siento! Chicas, intenten ser un poco más cuidadosas, ¿sí? Por favor. ¡Finalmente lo logramos! ¡No se permite comida de afuera! ¡Denme eso! ¡Oh, en serio! ¡Toma esto! ¡Mi mano está en llamas! ¿Qué está pasando? ¡Bien hecho, Zack! ¿Qué acaba de hacer? ¡Estoy empapada de gaseosa! Creo que a este chico le haría bien refrescarse un poco. El camino está despejado. ¡Entremos, chicos! ¡Tengo mucho frío! ¡Emma, come todas las palomitas de maíz que quieras! ¡Mis dientes! Parece que nuestro snack se congeló. ¡No he comido palomitas de maíz hace mucho! ¡Oh, qué sabor tan extraño! Parece a carbón. Hay algo malo aquí. ¡Oh, no! Está quemada. Y mi mano ahora está cubierta en polvo. Afortunadamente, sé dónde limpiarme. ¿Qué estás haciendo, Bella? ¡Eso no estuvo bien! ¡No dejaré que eso pase! ¡Emma, ármate de palomitas! ¡Oh, si quieren pelea, le daremos pelea! ¡Tomen esto! Zack y Bella arruinaron totalmente la película. Andy y Emma me congelaron. ¡Emma, esto es para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Es hora de darle nuestro calor! ¡Nos falta algo! ¡Sé lo que quieres decir! ¡Velas, por supuesto! ¡Y cuanto más, mejor! ¡Escendémosla! ¡Escendémosla! ¡Esto se ve perfecto! ¡Ahora llevárselo! ¡Emma! ¡Hola! ¡Oh, vaya! ¡Ese pastel de verdad es para mí! ¡Quiero agarrar mis velas y pedir un deseo ahora! ¡Oh, no está funcionando! ¡Lo intentaré de nuevo! ¿Qué pasa? Andy, ayúdame, por favor. Muy bien, juntos. ¡Nos van a congelar! ¡Vaya, tal vez nos pasamos un poco! ¡Hace calor aquí! Voy a apagar esta vela. Tal vez eso ayude un poco. ¿Por qué hiciste eso? ¡Nos vamos a congelar! No lo creo. Creo que las chicas están teniendo un problema. ¿Qué tal si me deshago de esto? ¡Bela, no te enojes! ¡Tengo algo mucho mejor! ¡Guau, es hermoso! ¡Es un cristal de fuego! ¡Me encanta! Solo me olvidé. Yo también tengo un regalo para ti. Un cristal de hielo. ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Es increíble! ¡Eres el mejor, Andy! Sí, bueno, el mío sigue siendo mejor. ¡Ya quisieras! ¿Tengo tanta hambre? ¡Oh, pizza! Saca las manos. Esa rebanada es mía. Si no las sueltas, congelaré todas tus joyas. ¿Qué has hecho? ¡Era mi collar favorito! ¡Oh, mis pendientes! También son bloques de hielo. Te lo advertí. Pagarás por esto. ¡Eso es lo que yo llamo algo súper grande. Emma, estás en llamas. ¿Qué estás haciendo? Andy, malograste mi peinado. Lo siento, tu cabello se encendiaba. Entiendo. Gracias. Por fin tengo un poco de tiempo para relajarme. Esto no está del todo bien. Necesito hielo. Un baño de invierno como este realmente refresca la menta y el cuerpo. ¿Por qué hace tanto calor? ¿Qué está pasando? Bella, ¿tú otra vez? Hola, lo siento. Pero necesito mucha agua caliente para cocinar todo mi ramen. Espera. ¡Oh, qué desagradable! Bueno, creo que se ve bastante delicioso. Todo lo que queda es agregar toneladas de salsa. Más y más. No había ninguna razón para verterlo en mi cabeza.